Fue algo muy lindo ahí, para nosotros que recién empezábamos ahí, es algo inolvidable eso, y más que todo quería agradecer el apoyo que lo ha dado la gente, todo eso, como es, pero no, no, algo espectacular. Para ser la primera salida que tenemos nosotros, muy 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 lindo eso. ¿Cómo surgió esta, de la conformación de esta agrupación gaucha? No, esto nació, nosotros todos los chicos teníamos un caballito acá, y los juntamos un día entre todos, y dice, ¿por qué no armamos una agrupación? Y así fue, un domingo los juntamos, comíamos un lechón, y ahí arrancamos ahí. Es decir, ustedes los fines de semana, me contabas un rato, nos despuntaban en el vicio, yendo a un campo, andando a caballo, ¿no? Sí, saliendo así de a caballo, para no perder la tradición, uno que a todos nos gusta a nosotros lo que es tema de caballo, y eso, por eso. ¿Cómo vivieron lo de San Basilio? No, no, algo muy lindo eso, muy lindo, la amistad que hacés, aparte mucha gente conocida también, fue algo muy muy lindo eso. Sabemos, bueno, que esto requiere de muchísimo gasto, y además también de mucho movimiento. Sí, sí, eso sí. Pero bueno, venimos haciendo una apoyada, quiero agradecer a la gente también, que los ayudó muchísimo, a Cablito Boalio también, a la municipalidad, que sin ellos tampoco no hubiéramos podido salir así, pero bueno, se trata de, y otros gatos los solventamos nosotros, y por gustada nosotros. ¿Cuántas personas fueron a San Basilio? Ocho, en el grupo Somo Die, y fuimos ocho nosotros. ¿Cuál es la idea de esto, Osvaldo? Nada, que no se pierda la tradición nuestra, eso, porque cada vez se está perdiendo mucho esto, tampoco vamos a lograr revivir todo esto, pero por lo menos que quede algo para... Un puntapié, digamos. Para el que se quiera ir sumando, todas las puertas abiertas, eso es lo importante, ¿viste? Luis Aguirre Sábal y el Popo, bueno, ustedes, uno la conoce la agrupación Luis, cuando en la fiesta del pollo al disco lograron un segundo premio. Sí, así que justo, como decía Vignolo, como un domingo, ¿viste? Yo de chiquito que desfilo, y vine y le propuse como los amigos, el Quesito Rez y el Marito Gaitán, que ya habíamos desfilado, ¿viste?, en otras agrupaciones de chicos, decidimos, ¿para qué no se pierda esto? Que sea... Porque yo ya hace unos años, ya tengo la invitación de ir a desfilar a Jesús María, y ese es el propósito que quiero tratar de poder llegar. Hay que trabajar mucho durante el año para poder llegar, ¿sí? Y hay que... Por los gastos, sería más que todo, por mucho gasto. Gasto de flete, tenés gasto para los caballos, de todo. Así que queremos tratar de ver y también hacer una fiesta que quede como en el verano, ¿viste?, que apunte que sea que día de la agrupación y que represente Maquena en otro lado. ¿Y cómo, bueno, vos que ya venís, de alguna manera, junto a tu familia, al otro día hicimos una nota con tus primos también, lo que tiene que ver con la música, de alguna manera revalorizando lo nuestro, ¿no? Como lo que sentiste en San Basilio. Y pasa que es una cosa muy linda. O sea, yo hace rato que salgo a desfilar, ¿viste?, y cuando, gracias a Dios, ¿viste?, he quedado bien en todos lados. Tengo montones de amigos, conocidos, de todo. Y cuando va, ¿viste?, va sembrando cosas. ¿Hay alguna invitación cerca ahora, a las próximas horas, próximos días? Tenemos el 4 de abril a Montreo Gaucho, después a Adelia María, la fiesta del Gaucho en Río Cuarto y en Serrano. ¿Y tienen pensado ir? Si podemos, habrá que trabajar para poder ir a todas. Una pregunta, ¿por qué hay tú él? Sería porque es hombre que ama la tierra. ¿Eso es el signo? El idioma arranque él. Tierra que uno ama. Tierra que uno ama. Bueno, la verdad que lo felicito por esto, recién hablamos con Osvaldo, que interesante, más allá de la música que hoy tenemos, y bailarines, estas agrupaciones que se vuelvan a rejuntar, y a salir, y de alguna manera que Maquina no pierda algo de la tradición tampoco, ¿no? Y sí, mira, estuvimos también con domadores como el Freddy Gatica, Montreo de Jesús María, sembrando, cosechando amistades, para tratar el día de mañana de hacer una buena jineteada, con un desfile grande, todo eso es lo que queremos hacer. Bueno, ojalá se dé. Muchas gracias, Luis. No, gracias a vos, Roque, y dejame agradecer a Carlitos Guaglio, a la Dirección de Cultura, a la Municipalidad, y a la gente que por ahí con la tarjetita los colabora para comprarle los pollos. Gracias. Gracias.